Bienvenidos a los deportes, les saludo a Pedro Castro Amare. Esta tarde los Dolphins se enfrentaron de visita a los Philadelphia Eagles. Estaban necesitados de una victoria y esto fue lo que sucedió. Nos vamos volando a la acción en Philly. Los Finns se iban a ir adelante bien temprano con cual del campo de 42 yardas de Andrew Frank. 3-0 ganaban los Dolphins. La respuesta de los Eagles sería contundente y darían la vuelta al marcador para ganar ese periodo 16-3 con este rush de una yarda de Ryan Matthews. Los papeles se invertían y en el segundo cuarto Miami descontaba con otro gol de campo de Andrew Franks en esta oportunidad de 22 yardas. Minutos después Ryan Tannehill conectaba un pase de 13 yardas con Lamar Miller para ir al descanso perdiendo apenas por 3-16-13. Empezando el cuarto periodo Tannehill pase de 4 yardas con Jarvis Landry y la sensacional captura del wide receiver para poner adelante a los Dolphins que viniendo de atrás vencen 20-19 a los Philadelphia Eagles. Por su parte los Miami Hurricanes sepultaron sus aspiraciones de jugar por el título de su división luego de la derrota de ayer ante North Carolina 59-21 la cual fue la tercera en su conferencia dejándolo sin posibilidades de jugar por el título. El Miami Heat salta al tabloncillo el martes recibiendo en casa a los Timberwolves por cierto que Dwayne Wade regresó a las prácticas luego de ausentarse debido a la hospitalización de su hijo Zion. Entre tanto hoy en el Madison Square Garden soró la Marselleza en solidaridad con Francia previo al juego entre Pelicans y Knicks que tuvo a Carmelo Anthony como gran protagonista anidando 29 puntos y 13 rebotes propinando una nueva derrota a los New Orleans Pelicans quienes no pudieron aprovechar los 36 puntos de Anthony Davis y de esta manera caer derrotados 9-5-8-7. Y nos vamos con la salvaje paliza propinada por Holly Holmes a Ronda Rousey a quien noqueó en el segundo asalto durante el combate por el título gallo del UFC. Holmes una ex boxeadora castigó sin piedad a Rousey durante todo el combate propinándole no solo la primera derrota en su rutilante carrera sino enviándola además al hospital. No hay atleta invencible en el mundo. Hasta aquí los deportes tendremos más en la emisión de las 11. Hasta entonces.